¡Aplausos! 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 En tus brazos puedo tocar el cielo de Don Juan Arromeo Voy en mi amor, voy en el Don Juan Arromeo En tus labios soy prisionero de Don Juan Arromeo En tus brazos puedo tocar el cielo de Don Juan Arromeo Voy en mi amor Oye nena, llame tu hija, no ves niña, que si no me amas morirá En tus labios soy prisionero de Don Juan Arromeo En tus labios soy prisionero de Don Juan Arromeo En tus brazos puedo tocar el cielo de Don Juan Arromeo En tus labios soy prisionero de Don Juan Arromeo